Nos encontramos con Lía Rodríguez. Lía, la verdad Barcelona ha ganado un partido importante, ¿no? Que le ayuda a seguir con el invicto que tiene, pero danos tu opinión. Hoy saliste de titular de un puesto diferente. Normalmente juegas de 5, pero hoy día lo hiciste de central. Hiciste un buen partido. Barcelona ganó. ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, feliz, feliz por el equipo, feliz por mí. Sí, como usted lo dice, hoy jugué de central. Y no es una posición... Es una posición donde tenemos mucha responsabilidad. Y bueno, gracias a Dios se logró el objetivo, que era dar lo mejor de mí y dar un buen partido. Ya faltan dos fechas para que termine esta fase de grupos. Ya Barcelona está clasificado. También hay una mentalidad para los play-offs y de lo que se viene para Barcelona para aspirar, ¿por qué no al primer título? Seguir trabajando duro todas estas semanas para ir con todos los play-offs y poder clasificar a la final. Y poder así quedar campeona. Vamos a dar nuestro 100% en los entrenamientos y también en los partidos para dejar el nombre de Barcelona en lo más alto. ¿Cuál es el ambiente que se vive con la profe Wendy, las compañeras y las aspiraciones que tiene Barcelona? Ya dicen, ¿no? Están enfocadas para poder ganar el título. Súper chévere el ambiente. Tratamos de unirnos cada día más como equipo porque somos una familia. Y bueno, a una familia no la derrota nadie, como le he dicho antes. Y vamos a darle siempre, con todo. Listo, Elía. Un saludito a toda la fanática de Barcelona y a la gente de Fútbol Femenino Ese. Saludos a toda la gente que nos apoya y bueno, espero lo sigan haciendo y muchísimas gracias, en serio.